Alberto Peña Olivero con el número dos Tiene 11 años de edad y viene en representación del club de equitación Las Terrazas de Barranquilla Que cuenta con el aval de Azoe Quiroz Montando el ejemplar Placer Pagano de Villasalomé Modalidad del Paso Fino Colombiano, número dos Es Alberto Peña Olivero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno y recuerden que Gamaliel también está haciendo la rifa De un Galápago, San Fermín Recuerden que Gamaliel hace parte también del grupo de la reactivación del gremio equino Apoyando a nuestros amigos Gamaliel Rivas Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!